... Desde el gobierno reclaman acciones que desemboquen en una sinergia entre los sectores productivos privados y las instituciones oficiales. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca defendió el desarrollo del agro sobre bases tecnológicas y científicas. Hablando en Soriano, tras la apertura simbólica de la expoactiva en el marco del séptimo encuentro, Mari, el ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre sostuvo que no habrá un desarrollo duradero sin una discusión clara y precisa entre todos los actores de la cadena productiva y las instituciones públicas relacionadas con estos. Fuera de la entrevista, el ministro Aguerre nos confirmó que por razones de salud dejará temporalmente el cargo. Como todos ustedes saben, el ministro sufre de divertículos, ha tenido que dejar su cargo en varias oportunidades para tratarse esta enfermedad que ahora lo llevará al quirófano. Desde aquí al ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre, obviamente el apoyo en esta instancia de salud y seguramente se recuperará muy rápidamente para tenerlo otra vez en el ambiente de la agropecuaria, al cual tanto le ha aportado últimamente y durante toda su vida siendo productora de arrocero, entre otras actividades. Vamos a las declaraciones del ingeniero Tabaré Aguerre. Se logra, en primer lugar, con la existencia de instituciones sólidas que por suerte el Uruguay las tiene, empezando desde las que se basan en el funcionamiento republicano y democrático hasta las que se construyen con objetivos específicos como pueden ser los marcos normativos y el funcionamiento de instituciones públicas no estatales vinculadas en este caso al sector agropecuario. Esa es la condición necesaria mínima. A partir de ahí con la voluntad política de tender puentes, con la decisión firme y sólida de que toda discusión que tengamos entre los uruguayos se base en información científica y objetivamente determinada. El Uruguay no puede discutir transgénicos sí, transgénicos no, por lo que opinan algunos ecologistas de Europa. El Uruguay no puede discutir regasificadora sí o regasificadora no, mirando exclusivamente los impactos que puedan tener en una pequeña proporción del territorio o de la población. El Uruguay no puede, el tema del momento, discutir minería sí o minería no, con la generalidad que nos lleva evidentemente a un doble discurso. Porque hoy estamos inaugurando una industria, inaugurando no, estamos participando en un evento de una industria que construye herramientas para un agro moderno que se destina a producir alimentos en forma competitiva para el mundo. Ahora, de todo lo que vimos acá no hay nada hecho de plástico, son todo de fierro. Entonces, el tema no es minería sí o minería no. No podemos, en el mismo país, a 300 kilómetros de distancia, tener una discusión sobre la utilización o no de un recurso mineral, suponiendo que no vamos a ser capaces de manejar o mitigar los impactos medioambientales. Y a 300 kilómetros acá en Soriano, en Mercedes o en Dolores, estar discutiendo transgénicos sí o transgénicos no. Es la misma discusión. Los fundamentalismos no son de izquierda o de derecha. Los conservadores no son de izquierda o de derecha, son conservadores. El Uruguay tiene que darse una discusión seria sobre la base de conocimiento científico. Y el Uruguay tiene ejemplos. He dicho hasta el cansancio, no tenemos que edificarnos nuestro propio Gualeguaychú. Alcanzó y sobró con uno importado. Trabajemos en el base a los marcos normativos para echarle luz. Yo he tratado... ¿Cuál es el rol del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Por ahí dicen que yo defiendo la minería. No, señor. No se trata de defender la minería. Lo que defiendo, porque además de Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, formo parte de un gobierno y tengo mi propia filosofía, lo que defiendo es que se discuta sobre bases sólidas. Los uruguayos tienen derecho a tener información. Y lo que tienen que tener... Tanto los organismos del Estado vinculados a este tema, tienen la obligación de transparentar la información. Y si no hay información, pues hay alguien que no está cumpliendo con los cometidos que tiene que cumplir. Pero los uruguayos tienen que discutir sobre bases sólidas.